¿Cómo ves el festival? Me encanta, yo llevo tres años viviendo en México y de los primeros festivales y carteles en la calle que me llamaron la atención fue el de Marvin por el modo que lo curan, por el talento que invitan y por la diversidad de ritmos fue de los primeros que me llamó la atención y ahorita ser parte, siento feliz de poder ser parte de esta edición y aparte con Boss Cups y Gang of Four y todo el talento nacional que también hay que echarle ojo y hay que ir a ver a Marcela, a Tostalina, a todos los que estamos ahí entonces pues feliz de ser parte de esta edición ¿Qué podremos ver en el show del Marvin? ¿Un nuevo disco, diez canciones? Para este show de Marvin vamos a cantar canciones nuevas del disco que sale en mayo, disco completo y va a ser un festival con banda completa también hay dos formatos de cuando toco en vivo que es solo con la grabadora y con banda y este gamerita que hay la batería, bajo, guitarra y yo entonces va a ser una banda completa, va a ser el mismo padre ¿Habrá algún invitado especial a dar una colaboración con alguna de esta banda? Ahora, hasta ahorita no, pero estamos viendo de colaborar con alguien y armar algo padre para el festival ¿Algo especial que tengas para el festival en tu show que tengas preparado? Estamos todavía preparando, tal vez hagamos un cover de alguna de las bandas headliners para el festival como te digo, va a ser con banda completa que eso sucede muy poco, solo lo hago cuando toco festivales entonces ya tener una banda en vivo completa es como que siempre para mí ya es como lo especial del proyecto porque es un proyecto muy folky, yo con mi guitarra y mi grabadora entonces ya cuando hay una banda como que ya se arma otra esencia del proyecto ¿Cómo sientes el recibimiento del público? Muy bueno, lo estaba comentando ahorita, llevamos apenas 5 sencillos y he tenido muy buena aceptación, he estado tocando muchos festivales buenos orgánicamente, que es lo que nos ha gustado vengo de tocar Trópico, voy a tocar Marvin mañana toco uno de Levi's, voy a Stereo Picnic la próxima semana a Colombia entonces orgánicamente la gente lo ha recibido muy bien el proyecto lo cual estoy súper seguro ¿Cómo ves este formato de Marvin que ofrece pasear por la ciudad Roma Condesa, este circuito? ¿Has estado como fan en algún festival? ¿O qué esperas de... como fan? ¿Ya no como músico? Sí, como fan y como gente, persona que vive en el DF creo que andar caminando por la Condesa y la Roma siempre es padre porque hay tanta estructura tan bonita, arquitectura entonces la gente, aparte de que va a estar caminando por esas zonas y viendo bandas diferentes va a gozar de México, ¿no? de la Ciudad de México que es increíble yo vivo aquí en México y camino diario porque diario veo algo nuevo, diario me impresiona algo entonces... Que creo que el contexto es... ya este año no sé cómo va a ser porque bueno, tras los sismos la verdad Roma y Condesa quedaron muy afectados entonces si va a ser un contexto un poquito diferente ¿Cómo ves esa parte? Pues creo que tenemos que salir sin miedo a... a ir a los venues, a caminar, a... pasamos un susto muy grande yo estaba justo aquí en la Condesa cuando me dio entonces creo que van a ser el formato lo más... este... safe para todos pero va a estar muy bueno no nos tenemos que preocupar por esas cosas creo que más que nada es ir a ver y gozar y ver lo que... ¿Por qué es esto para el día del festival? ¿Por qué tenemos el disco de Salvador y el Unicornio? Esperemos... Esperemos... Yo... Híjole, ojalá sea... Esa es la gran sorpresa de tener el disco Y ibas anunciando lo que iba a salir en febrero, ¿no? Iba a salir en febrero y se retrasó un poquito Ajá... porque como... no tengo banda entonces salieron muchos invitados a grabar, ¿no? Tuve la oportunidad de que muchos amigos míos fueran a grabar entonces se retrasa un poquito por los horarios de diferentes personas pero yo creo que para mayo ya lo tenemos listo esperemos que para el festival ya esté... el... el... el disco de vinilo, ¿no? para llevarlo y enseñarlo Entonces, ¿tú crees que vale la pena el tiempo de espera? El tiempo de espera que nos estés dando más prolongado ya que aparecen estos estadounidenses, ¿verdad? ¿Tenés colaboraciones? ¿Tenés participación de tus personas? No sólo... Sí, definitivamente La idea principal con Panamon cuando firmé era hacer un EP de cinco canciones luego ya me cambiaron a un disco de diez y luego no iba a ser en vinil y ahora ya va a ser en vinil entonces se retrasa pero para bien porque están saliendo cosas nuevas y pues los invitados que tenemos están increíbles sí y que esté el disco en formato vinil y cassette estoy muy emocionado ¿Alguno de tus invitados te va a acompañar el día del festival? Esperemos, sí voy a tratar de invitar a algunos para ver si vienen los que grabaron eso estará increíble Hablando ahorita del formato del festival ¿Qué es lo que prefieres? ¿Prefieres al público a un metro de distancia o a 30 metros de distancia? ¿Cuál es tu preferencia? ¿Qué te gusta más con el público? ¿Más cerca de ti al punto de visitar tu música o más metros? Más cerca Siempre que el público esté más cerca es... para mí es mejor porque tú sientes la energía tantos ellos sienten tu energía como tú sientes la de ellos entonces que estén más cerca es siempre para mí es mejor Hola soy Salvador Unicorni y un saludo para Exposición Visual